¡Suscríbete al canal! Bueno, no es una peli. Realmente es un capítulo de Benny Hill, donde Tonacho está en peñones con ese gilipop que no... ¡Es que se viene aquí detrás todo el rato, tío! ¡Es que se viene aquí detrás todo el rato! ¡Es que me deja empujarle! ¡Espera que voy, Tonacho! ¡Hola! Vale, vamos a acotarle, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa? Él se cree que aquí detrás está a salvo, porque hay una puerta. ¡Eres un mongolo! ¡Eres un mongolo! Ven aquí, anda, tira. A ver, lo primero, vamos a montarle en la vagoneta. Y luego le encerramos, tío. O sea, cinco días para hacer un... ...paso de Semana Santa, tío. ¡En serio! ¡En serio! ¿Sabes qué? Voy a... Voy a... Aquí, 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 aquí hay que olvidar. Voy a presentar... Pero, Chinchetto, ¿pero por qué ha pasado de tridentas? ¿Qué? ¿Por qué estás tapando tanto aquí? Que no podemos llevarnos nada más que por un lado. Para que no entiendas malo. No, escucha. Es que hay que... Hay que... Hay que cerrarlos, tío. Sí que sí, pero hay que llevarlos para allá. Me voy a presentar un concurso de mises. Miserupto. ¿Adiós o qué? Mis Burundi Blanca. ¡Lo me ha caído! ¡Ya lo he caído! ¡Son todos negros! Nunca he visto ningún cofrad de negro, Don Nacho. Me escama. No me perturba, pero me... Pero me escama. Quiere meterlo en la puñetera vagoneta. ¿Dónde está la vagoneta, tronco? ¡Eh! 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 ¿Dónde vas, loco? ¡Fastátala! ¡Fastiona! ¡Guayo! ¡Guatala! ¿Para qué me vea? Parezco tan zombi... Ve por vagonetas, tío. ¡Tengo una, tengo! ¡Toma, toma, toma! ¡No, que no, que no! ¡Que paso, que paso, que paso, que paso! ¡Tengo una! ¡Toma! ¡Va! 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 ¡Hay una araña aquí! ¡Muévete! ¡Hijo de... ¡Po! ¡Espera! ¡Míralo! ¡Es que no me lo puedo creer! ¡Es que se va detrás de aquí como un gilipollas! ¡Porque se cree que esto se corre! ¡Puja loco! ¡Claro! ¡Se cree que es especial! ¡Se ha pasado nada más nada! ¡No, pero ya! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Porque se mete aquí y llegó el especial! ¡Y no lo ves! ¡Vale! ¡Para un momento, Tema Chin! ¡Para un momento! ¡Para un momento! ¡Ahora! ¡Mira! ¡Ya está, tronco! ¡Ya está, tío! ¡No mames, wey! ¡No mames, wey! ¡Eres un estresadito de la vida, wey! ¡No mames, wey! ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Eres un estresadito de wey, 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 wey! ¡Olé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Soy un añado Palolo! ¡Panolo! ¡Y todos mis amigos me llaman! ¡Panolo! ¡No, espera! ¡Eres unidos nos ponemos en unas cuantas! ¡No, este le has de liquidar! ¡Eso es! ¡Ahora llego! ¡Y luego! ¡Espera! ¡Es un par de vías más! ¡Ahora! ¿Qué? ¡Claro! ¡Aquí! ¡Aver! ¡Por aquí entra! ¡Y se da un golpe! ¡Y ahora otro, tío! ¡Toma para allá, eso! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Aaah! 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 ¡Wazara! ¡Estoy viviendo! ¡Estoy viviendo! ¡Mi principesa! ¡Aaah! ¡Sue! ¡Y no se me está diciendo no se cuantos de algo! ¡Ay! 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 ¡Joder! ¡Qué hostias me doy cuando entro, tío! ¡Ya comeme un... ¡Aaah! ¡Un chuletón de cordero! ¡Aaah! ¡Hasta luego, amigo! ¡Eh! 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 ¡Me lo han mandado! ¡Que Earl! ¡Ja ja 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 ja! ¡Me lo han mandado! ¡Me lo han mandado! ¡Está en ello! ¡Está en ello! ¡Está en ello! ¡Está en ello! ¡Vamos, amiguetes! ¡P'adentro! ¡Aquí! ¡Pol! ¿Ahora qué? ¡Te has puesto nervioso! ¡No, no, no, no! ¡No te vayas a dar ahí! ¡No te vayas a dar ahí! ¡Pate! ¡Pate! Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tran quieto ahí, chochomé! ¡Venga, ya está! ¡Esas canciones de Chayán, ¿no? ¡Ja ja 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 ja! ¡Baila, que el ritmo te sobra! ¡Baila, que baila! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para! ¡Arrímame tú al suyo, machocho! ¡Me muero! ¡Ja ja 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 ja! ¡Cómo sabía, tío! ¡Cómo sabía! ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! Espero que esto corra un poquito más cuando vaya entrando porque aumentará esta veloz... ¡Uf! ¡Tío, esta vez ha dormido! Desde el cielo, ay, 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 como Mauricio Colmero Te vas a mover o qué, compi? Dámelo, lo doy de ahí Pues te pongo vías hasta el... ¡No! ¡No! A ver, Tarachín ¿Viene o no viene? ¿Viene sábado? Hoy es viernes, ¿no? Hoy es viernes, sí Hoy es viernes, claro, tío Viene después de los dolores Es verdad, es viernes de después de los dolores Porque el otro domingo fue... El otro viernes fue el viernes de dolores ¡Hostias! ¡Ah! Sí, te está dando, te está dando bien Mira lo, cómo te dispara, lo estoy viendo yo ahí ¡Joder, he fallado un disparo! ¡Otra brecha! ¡Y otra! ¡Morí, jodeo! ¡Wa! Venga, pequeño naniano Está todo el mundo ahí en la playa, tío, disfrutando Y nosotros aquí... Nanana, nanana, nanana Sí, es el naniano Naniano rojo Nania, nania, naniano, naniano, nania Nania, naniano, naniano, naniano Nania, naniano, nania, naniano Nania, nania, naniano ¡Este naniano, maricón! Chincheto, se ha quedado metido Hay dos... No me jodas Agaché ¡Dos en el mismo hueco! Esto solo hay una forma de arreglarlo Espérate, espérate, espérate Only one way Only one way ¡Ah! ¡Oy, va! ¡Uy, perdona! ¿Qué pasa? ¿Qué haces, puto loco? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¿Sales pa allá o qué? Espérate, espérate Es que, es que... ¡Hostias! Vale, espera, 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 espera ¡No, no, no, no! ¡Vensama! ¡Vensama! ¡Uto! ¡Uto! Nani, nani ¿O zar? ¡Eh? ¡Vete pa allá! ¡Ahí! ¡Quieto! ¡Oto, todo! Vale, aparta, 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 empújale un poquito, empújale, empújale un poquito, empújale un poquito ¡No, pero no me pegues! Que estoy bajo de vida Empújale, empújale que le cierro Abajo de vida chincheto desde el año 2012 que te abriste tu canal de YouTube Sí, ahí tienes razón Ahí ni veo Aquí, aquí ni veo ¿Tienes un hacha o no? Porque te he visto partiendo a estas puñetazos No tengo hachas Eh, que no hemos conseguido Vale, a ver Entonces hay que esperar a que se haga de día, que es ya mismo Esto es el paso, chincheto Eh, claro, al paso, al paso, al trote, al trote, al trote, al galope, al galope, a galope Todos hemos tenido gales Le voy a poner unas viga, ¿vale? Porque esto, claro, va a soportar todo el peso del paso Del tronete, claro Ya está, ¿es así? No, pero tenemos que poner vallas, ¿no? Para los costaleros ¿Pero el paso? No, porque ellos lo llevan desde dentro La próxima va al dentro, chincheto La próxima va al por dentro Exacto ¿Vale? Voy a quitar esta puerta ¿Qué eres? Aquí hay que poner un suelo ad hoc Hola ¿Eh? Anda, que se le he matado antes Espera, espera, espera Pero, 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 que me estás con... Pero, que me estás, comentay Voy para allá Toma anda, están 8 horas ahí Para romper eso Y eso ¿Un hacha? ¿Un hacha no lo he cogido? No, 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 que te he roto yo el El tronco, el madero Ah, ah, vale Poname, entonces, aquí hay que empezar a poner ya Mierda No, 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 no ¿Por qué? No, 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 escucha Este es el suelo, hay que ponerlo Es el suelo de todo el paso Es el paso del suelo Aquí ponemos a la Virgen de Santo Abruzo Aquí ni veo Ahora hay que poner unas lucecicas Entonces hay que ponerle unas vallas Para que cojan los cols talero, hay que ponerle unas vallas aquí Ya te he dicho, gilipopa Ah, aquí, aquí, entonces hacemos así y ponemos una valla, ¿no? Hostia, ahí justo No, más arriba No, es aquí Ahí, ahí Hay que romper la... ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no me pegues! ¡Ay, que se nos paga la palma de Naniano! ¡Ay! Aquí es donde hay que poner las vallas Para que ellos las cojan Eh... Mierda No hay vallas suficientes Naniano, digo, chinchetor Naniano, tu padre, no te jode Oye, no tiene separación, ¿verdad? No, no tiene separación, claro La quitamos, claro Claret, claret Me gustaba hablar en catalán contigo, Tanachin Tanachet, perdón Yo sé decir una palabra Ahora que viene el verano Caloret No me la agarras con la mano ¿No era esa? No, era Caloret Ah, Caloret Sí, me la enseñó una que... ... se llama Rita Jajaja Ya se lo que dice el reso Santa Rita Rita, lo que sea, no se quita Eh... Oye, tío Este Naniano no se mueve Y no puedo poner la valla de costalera Ahí va, me caí Eh, esas son las velas que van siempre alrededor Claro, tío Hostia, un paeza, tío Aquí... he visto 200 de estos ya ¡No le pegues! Hostia, que luego no rinde Ya está, no pasa nada, no pasa nada O sea, de vez en cuando La chincheta, una hostia a tiempo Dice, hija, tengo una cosa para ti Tu abuela me lo dio a mí Y su madre se le dio su vez a ella Dice, ¿qué es mamá? Dice, una hostia a tiempo Voy a poner oro Oro, oro Hay que hacer la Virgen de Santo Abruzo, eh Acuérdate Bloques de oro, bloques de hierro Sí, pero el oro es para ponerlo en los costados Que es donde va a ir la Virgen de Santo Abruzo Va sobre oro Ah O sea, esto... ¿Tienes oro suficiente? No Eh... Ya te digo yo que no ¡Hola! Me faltan nueve bloques de oro, chincheto Hostia, pues ahí... Ahí sí que ya hay que llamar a... Bueno, no escucha ¡Quítalos! ¡Quítalos! A ver, a ver, vamos a hacer trampas No puedo, no puedo quitarlos Vamos a hacer trampas Nacho, trampas for the win No nos podemos ser creativos Pero somos muy creativos nosotros Tres, cuatro, cinco ¡Olé! ¿A pelucho el centro? ¡Claro! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Oye, eh... Aquí sobran dos entonces, chincheto Para que esto quede igual No, 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 no Porque es como la fle... La punta de flecha va para allá No tiene por qué ser igual Es como un pequeño copete Vale, entonces hay que poner... A ver, la Virgen de Santo Abruzo va aquí Sí, la Virgen de Santo Abruzo va ahí Pero escucha Pon debajo de Virgen de Santo Abruzo Momento, momento, tú Prisillas Tienes que poner el ingrediente secreto ¡Pero por lo que tiene Preston! ¿Pero por lo que hay Preston, no? Venga, Tonacho Ponle Reston Ponle Reston No nosemos... Seí... 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 No tenemos Preston para esto Hostia, mejor es que hay que ir a casa Hay que ir a casa Vete aderezando Ponle sus bracicos y sus cosicas Tío, tonacho, tío Que es super épico, tío ¿Dónde estaba la... Esta aquí La subidica Si hubiera un caballo, llegaba más rápido Pero alguien no me deja tener caballos En las series ¿Sabes que me han dicho que en Jurassic Park No, escúchame, no te dejo No te dejo tener caballos En las series De ultra hardcore De desnudos y borrachos En mundo chiquito puedes hacer En mundo chiquito puedes hacer lo que te salga de la punta del Nisperer ¿Por qué? Eso lo pasa a mí Me deja el Nisperer en Madrid Bueno, me deja el Nisperer en Madrid no es mi problema Pero tú puedes hacer lo que quieras con la punta del Nisperer En mundo chiquito En desnudos y borrachos no, chincheto En desnudos y borrachos soy yo el que tiene que tener la batuta Escucha Oye, ¿empezamos otra de nudos y borrachos, tío? ¿Quieres que empezamos otra de nudos y borrachos, chincheto? Si tú quieres que tú empecemos tú y yo Un desnudos y borrachos Empezamos un desnudos y borrachos Me cago en tal En directo ¿La semana que viene? ¿En directo? En directo a dos vistas Con dos cojones ¿En directo? Sí Bueno, a lo mejor Igual estoy hablando demasiado Porque tú sabes que yo No, yo voy a tener un mes de abril Un poco complicado Pero bueno Escucha Podemos hacerlo El directo Podemos hacerlo, ¿eh? ¿Qué? Es que el directo Directo El directa El directa El retrospecto A ver, tenemos aquí Un montón de cuarzo Voy a llamar cuarzo ¿Por qué? Lleva cuarzo Trae cuarzo Trae cuarzo Trae cuarzo Trae cuarzo Trae cuarzo ¡Hijo de puta! Trae cuarzo Ole, ole, ole Ole y ole Ole el bloque de hierro Me quedan en tu vida Voy para allá Tengo a mi hermano Tron Cubiéndome por la puerta ¿Lo ves? ¿A tu hermano? Yo le he dicho que estoy grabando, ¿eh? Pero él se la sopla Él va, entra ¿Lo ves? Y ahora pues Dale recuerdos Dale recuerdos de mi parte Recuerdos de tonacho Estoy llegando, ¿eh? Estoy llegando Me parece Corre Aquí por el caminico Madre mía, tío Me lo mal que hicimos el camino este Para atraer al Al pequeño ganiano Oye, ¿cómo están en el Cubiclub? O sea, es que no podemos ir, ¿no? Al Cubiclub No podemos Claro O sea, es el este de Menos que las putas en cuarzo Pues igual Pues eso Tú eres muy de pueblo, Tonacho Tú esas cosas las sabes Yo soy O sea, soy tan Soy tan de pueblo Tan de pueblo Que yo La primera vez que llegué a Madrid Me empezaron a hablar Me empezaron a hablar de la casa de campo ¿Sabes? Y yo le pregunté a Un amigo ¿Quién era ese tal señor campo? Madre mía, tío Porque con todo el terreno que tenía ahí De ese súper rico, tío El tío más rico de Madrid El señor campo El señor campos ¡Ole! Ya estoy aquí No te ha dado nada, tío ¡Ole! A ver cómo va esa Virgencica Ay, Dios mío Oye, pues habrá que Echarle unos rezos, ¿no? Habrá que poner un tótem, Tonacho No, pero este La Virgen de Santo Abruzo Hombre, podemos poner un tótem Porque es apetepórica Pero... Venga, ¿qué cojones? Vamos a rezar encima del este Madre mía, tío Un momento, un momento Esto es necesario A-P-T-Cur Dame, dame el bloque Pero esto, no, no Toma Voy a dejarme que lo pusiera yo No, porque te has puesto el peluche, tío Es verdad Vale, tengo el cuarzo Este... ¿Era con... Era con... Calaboy de... Illuminati O con Calaboy de... No Illuminati Creo que eran Illuminatis Era un Illuminati, ¿no? Eh... Sí ¡Ahí va! ¡No! ¿Qué? Bueno, pues allá se va la Virgen de Santo Abruzo ¡Norberto! ¡No! No te has dado cuenta lo que estabas haciendo, mongolo ¡Es un nazareno! ¡No, tío! ¡Un nazareno! Dice... ¡Porran, porran, porran, porran! Oye, ¿a este le puede atar alguna cuerda? ¿Al sí? ¡Eh! ¡Hostia! ¡Ven pa' acá! ¡Moleno! Espera, espera, que lo vas a atar... Espera, espera, que lo vas a atar aquí Espera, que lo vas a atar aquí Espera, que lo vas a atar aquí Espera, que quería coger un... Una valla, esperate ¿Por acá adelante? ¿Al principio? Al principio, al principio Este es el que dirige el paso Me cago en la leche, tío Te lo has hecho Qué bonita has tenido, joder Si es que... ¡No! O sea, que no, que no, que no, chincheto No lo olvides Ya, 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 ya Ya sé que te ha salido... Pues eso Que me he quedado... Que me he quedado con cara de Abba Porque yo no he visto la cara En medio, en medio, en medio, en medio, abajo No, ahí, perfecto Ya está Ahí que te coger, ni te muevas Norbertillo Norbert ¡Ay, mi Norbert! Oye, ¿tenemos una nenta? En casa sí Pero, ¿sabes quién va a ir? Pues ese Porque yo no Esto lo tiro A ver Torachín Nos quedó un bloque de hierro ¡Hostia! ¡Ay, viva mi puntería! Madre mía ¿Cómo he podido tener dos niñas, tío? No, no, no Escucha, espérate Sí En el centro En el centro No va hierro Quita hierro del centro En el centro Vamos a poner un bloque Quieto, quieto, quieto Uno de Así Así Y en tercera Pongo iluminada Ahora sí Nos dan las palanca Dos palancas No tengo palancas Pero veras No tengo Tiene Tiene cobblestone aquí Aquí, aquí, aquí A ver ¿Era palitos, no? Hago yo, hago yo Ya, ya lo estoy haciendo yo Cobblestone Una Y dos palanca Porque ya lo has hecho yo Escucha Que da igual Que yo le pongo Mira, veras ¿A dónde le vas a poner palanca, chincheto? Aquí abajo Aquí atrás Ahí es el tabluzo Son los frenos, tío Ah No, esto es lo que es Los martillos Esto que usan para decir ¡Marcha! ¡Niño! Vamos con la Virgen de la Cielo Eso Perfecto Pues ya está De la Chin ¡Ay, tío! ¡Qué ilusión! Hemos terminado a tiempo Joder Y con... Pero vamos A tiempo en Viernes Santo Hay que hacer Hay que hacer Esta es la... El paso De Nuestra Señora Santo Abruzo A la Cofradía del Gumio ¿No? Hay que poner un cartel A mí ya se me ha olvidado Lo que he dicho Nuestra Cofradía De la Virgen de Santo Abruzo Y la Cofradía del Santo Gumio El Gumio A ver Vamos a hacer Voy a hacer los carteles No, aquí hay cartel Aquí hay cartel Cartel Tengo otros Oye, nos queda algún naniano por ahí Escucho puertas Ah, hay uno ahí Mírale Hola, pano Esto es Esto es El paso El paso, el paso El paso Al trote, al trote, al trote A galope, a galope, a galope El paso De nuestra Nuestra Señora Si tus padres O tus abuelos Nunca te han hecho eso Es que no tenías Tienes una puta infancia De Santo Abruzo Nuestra Señora De Santo Abruzo Y la De la Cofradía Del Gumio Del Gumio Eso es De la Iglesia De Minecraftia Claro De Eso es importante De la Iglesia De nuestro Señor De nuestro amado Dinerborn De la Iglesia De nuestro Amado Santo Abruzo Tío, joder La que da de puta Maiden Dinerborn Tío, ha quedado genial Tío Tonacho Mira Chincheto Tío, mira Mira los carteles Tío, mira Tío Un momento Tío El paso De esa Señora De Santo Abruzo De la Corradía El Gumio De nuestro amado De nuestro amado Dinerborn Tío, tonachín Estamos con los triferados Sí, tío Pues yo no creí Que nos iba a quedar Esto a tiempo No No, 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 no Yo tampoco No, no, no Lo tenía yo Eh, eh, eh Estás conmigo Corre Haz que amanezca Corre Bueno, ya lo hago yo Sale solto, Nacho Se ve por encima de la casa Hostia Es el primer Primer Espera, espera, espera Es el primer rezo De Mundo Chiquito Siete Venga A la una A las dos Y No te cuen con el Y Te no cuen Cato Agachate Y vuélvete a agachar Que los agachaditos No saben bailar A pelear A pelear A pelear A pelear A pelear A pelear Suscríbete Chicheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chicheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Yeeha